Yo quiero hacer un party, en Oso Precio un party, con pa'l de botella y pa'l de Libre Mari, la que no chocó se tiene que ir de aquí, esto es un party suso al estilo del plan B, party, en Oso Precio un party, con pa'l de botella y pa'l de Libre Mari, la que no chocó se tiene que ir de aquí, esto es party, al galete, al estilo del plan B. Llega la chama, pa'l el demo, le gusta mi ropa, le gusta mi flow, le gusta la movie de la mansión, ando al garrete, yo quiero con dos, suéltate como cabete, desamarrate, mételes, que esto es un par de títeres, ey, aquí se hacen fáciles, difíciles, aquí no hay break, no hay break, aquí no le damos break, suéltate, 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 aquí no hay break, suéltate, 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 aquí no hay break, no canse fresca, enséñenme las de que, como balones de basque, aquí yo la quiero verlas y yo la quiero tener, esto es, todos los weekends siempre hay un baile, que, como balones de basque, que, 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 yo quiero hacer un party, en Oso Precio un party, con puente botella y pa'l de Libre Mari, la que no hay m playlist, tiene que ir aquí, este es un party sucio al estilo del Flamé, en. Un Party, en Oso Precio un party, no pa'l de Botte가 y pa'l de Libre Mari, , la que no hay m pública, tiene que ir aquí, este es un party sucio al estilo del Flamé, en. Un Party sucio al estilo del Flamé. Es love, ya que la luz se apagó, y este G-Trim brilla en lo neón, igual que como brillan las cherries de mi blog. Un sex together, es mi home, todas las mujeres lo quieren hacer, están borrachas y quieren coger, no tengo pana que vaya a perder, tengo más cama que un motel, me quedo con Jario, me pico mi cheche, el bimby que le gusta ya, así le ganan, un 2x3, yo quiero hacer un party, en otro precio un party, comparte botella y parte libre Mari, la que no es c***o es quien no es que ir aquí, este es un party sucio al estilo del flambri, un party, en otro precio un party, comparte botella y parte libre Mari, la que no es c***o tiene que ir aquí, este es un party sucio al estilo del flambri, un party, en otro precio un party, comparte botella y parte libre Mari, un party sucio al estilo del flambri, un party, un party, comparte botella y parte libre Mari, un party, comparte botella y parte libre Mari, un party sucio al estilo del flambri, un party, 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 Sencillamente, esto es free, no como el heist. Yo quiero hacer un party y el plan B. ¡Tango, quiero! Al estilo del plan B. Un party, en otro precio, un party. No parles de botella y parte de libre maris. La que no quiere tiene que ir la tija. Un party sucio al estilo del plan B. Un party, en otro precio, un party. No parles de botella y parte de libre maris. Un party sucio al estilo del plan B. ¡Chambre! 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 Un party, en otro precio, un party, 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 papapaparr sagei Garau y Titan Kit behaviori. Eh, 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 eh.